cómo sacar una imagen de word a jpg abrimos el archivo de word donde se encuentra la imagen clicamos con el botón derecho y seleccionamos la opción guardar como imagen seleccionamos la carpeta donde queremos guardarla y hacemos clic en guardar si vamos a la carpeta aquí tenemos la imagen que hemos guardado en formato jpg y si queréis guardar todas las imágenes de un documento lo más sencillo es ir archivo guardar como en más opciones seleccionamos en tipo la opción de página web elegimos la ubicación pulsamos en guardar nos vamos al escritorio y aquí tenemos una carpeta si la abrimos aquí tenemos todas las imágenes del archivo de word